Y una de las voces más potentes y reconocidas de la narrativa hispanoamericana estuvo en 90 minutos. Nuestro jefe de redacción, Gerardo Quintero, habló con él. Adelante, Gerardo, y de quién se trata. Hola, ¿qué tal? Hoy, como siempre, tenemos una cita con la literatura en 90 minutos. Y tenemos un invitado especial. Un colega que ha escrito un nuevo libro y que nos da la oportunidad de hablar con él desde Barcelona, España. Santiago Roncagliolo. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes, aunque sea así, en fantasma. Un placer de volver a Colombia. ¿Por qué escogiste esa referencia tan clara hacia lo religioso? Porque al final la religión lidia con lo desconocido, con la muerte, con lo trascendente, con lo que está más allá de lo que podemos entender. Justamente hablas de Jimmy, el protagonista de tu historia. Y Jimmy, de alguna forma, refleja a ese emigrante tan latinoamericano, tan nuestro. ¿Te reflejas en Jimmy, de alguna manera? Sin duda. Y en Sebastián. Los emigrantes tenemos la oportunidad de cambiar nuestra historia. Cuando yo vuelvo a Lima, donde no he vivido ya en dos décadas y cuento mis historias y mis recuerdos, mi madre siempre se me queda mirando y me dice, no, eso no fue así. Y ella cuenta su versión y me parece un aburrimiento su versión. La mía es mucho mejor porque me la ha inventado. Eso es lo que hace de un modo huerto todo emigrante y eso es lo que hace Sebastián. Inventar, reinventar su propia historia, eliminar las partes de su pasado que no le gustan. No podemos entendernos sin mirar el pasado a los ojos. Tratando de entender un poco lo que está sucediendo hoy en tu nación alrededor de estas elecciones tan polarizadas, ¿qué lectura tienes hoy de tu país, justamente? Creo que es un país con dos mitades que no se quieren poner de acuerdo. Por suerte, no con los niveles de violencia que tuvieron antes, pero sí es un país dividido en dos, en dos mitades muy enfrentadas, pero que van a tener que vivir juntos, les guste o no. Quería preguntarte cómo ha sido todo ese proceso creativo, ese miedo a la soledad, el miedo a la muerte. Sé que además tu padre falleció justamente en tiempos de pandemia, ¿cómo has vivido todo ese proceso para una persona tan creativa como tú y que se mueve por tantos sitios y que ni siquiera tuvo la posibilidad de reunirse con sus lectores o asistir a alguna feria del libro? Lo que sin duda fue duro fue no poder ir cuando falleció mi padre, no poder ir al Perú, no poder ir a despedirlo, todavía no puedo ir. Me hizo pensar mucho en cómo necesitamos una buena salud pública todos. Son débiles, todavía no están bien construidos. Tenemos un gran reto en que todo el mundo tenga acceso a la salud como lo tiene en otros países, por ejemplo en España. Santiago, muchas gracias por estar en 90 Minutos. Te esperamos muy pronto en Cali. Encantado, eso espero. Muchísimas gracias. 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 Gracias.